Hay que maximizar las medidas de protección para evitar el contagio del COVID-19, ya que estamos en una fase de contagio comunitario, afirma el intensivista Marvin Mayorga. Estamos en una fase 3, evidentemente hay transmisión comunitaria y eso es evidente en todos los hospitales de Nicaragua. Y si usted está enfermo, vaya, asista a su empresa médica previsional o asista, si no puede o si no tiene, si no está cotizando ahorita, vaya a los centros de salud, ¿verdad? Y si tiene síntomas, pues debe haber un aislamiento en casa. Es importante que use mascarilla, si tiene la oportunidad de comprar un protector facial, de esos que se andan vendiendo ahorita en las calles, sería también, así como uno como este, sería importante, porque usted va a ser una fuente de infección para su familia. En este caso, si usted tiene un cuarto, pues tiene que aislarse ahí en el cuarto de su casa. Yo sé que es muy complicado esto, es muy complicado. Uno estando en la casa, se mueve en todas las partes o las regiones de la casa, ¿verdad? Pero tiene que tratar de estar encerrado si es posible, ¿verdad? Y si va a salir, tiene que usar las medidas de protección. Y no solo usted, sino que tiene que también, el resto de las familias, niños, jóvenes, adultos, mayores y todo, tienen que protegerse usando una protección. Está totalmente comprobado que si las dos personas, tanto el que está padeciendo una enfermedad infecciosa, respiratoria, tanto esta persona como los que están a su alrededor, si los dos usan mascarilla, el riesgo de contaminar a la otra persona que no está enferma se disminuye en forma importante, puede ser hasta un 5 a 7 por ciento. Mayorga agrega que en esta época de lluvia viene a complicar a más, ya que habrá un incremento en las enfermedades respiratorias. Se produce un incremento de la presentación de otras enfermedades como la gripe, la influenza, la sinusitis, la faringitis, la amigdalitis, la neumonía, todo lo que es infecciones del tracto respiratorio superior e inferior. Y como siempre, los grupos de edad más vulnerables son los menores de un año, menores de cinco años y los pacientes de la tercera edad. Noticias 12, Darlen Telles.